Anoche escribí tu nombre en un corazón Anoche perdido dentro de un playascon El día me dedico que le pida perdón Llevaba conmigo por tu ropa interior Dijiste que solo quería descansar Dijiste que esto es lo que iba a pasar La, 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 la Comiéndome el mundo el día que va a acabar Y no sé cómo hacer para que no estés lo que acordé Y no sé cómo hacer para que no estés lo que acordé Para que no estés lo que acordé ¡Oh, yeah, right! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué ganas tenía Mira, ya te estaba pidiendo una caña Ah, gracias, gracias Bueno, no sé si sabes cómo es esta entrevista Que va a durar lo que dure esta caña Vale Es una cosa entre tú y yo y mi primo Que está aquí y no pasa nada Pues gracias, muchas gracias Bueno, pues salud Salud Oye, no evadas que vamos a empezar ya con la pregunta incómoda Vale La anterior invitada Sí Que es Lola Índigo Madre mía Dejó una pregunta ¿Qué es? Vale Cuando te duchas Vale ¿Qué parte frotas primero? Pues yo te diré que los sobacos Yo también Tía, porque es lo que más huelo O sea, es lo que más me huelo yo Entonces llego a la ducha y digo Pues los sobacos primero Sí, ¿y los pies los frotas? No, me olvido siempre Ya, tía Es que están muy abajo Y me da mucha pereza bajar hasta ahí Claro, y si te bajas y te resbalas Y tenemos un disgusto Calla, calla, calla Que hay muchos accidentes por eso Claro, hay que poner fececitos ¿Sabes qué pasa? Que yo no me lavo con jabón O sea, los sobacos sí Si he sudado y tal Pero si no, no Porque es muy malo para la piel A ver, en realidad Si frotas, luego baja Los pies ya les da un agua Pero hay gente que es muy asquerosa con los pies Le hace asco hasta sus propios pies Yo no ¿Tú? Mis pies no ¿Y los de los demás? Pues depende de qué pies, también te digo O sea, mis pies la verdad es que tampoco son bonitos Bueno, pero no son tan feos La gente tiene mucha manía a los pies Y tampoco son tan feos No, tampoco es cuestión de marginarlos Están ahí Bien, hacen su función Nos aguantan Claro Deberíamos estar agradecidos Claro, gracias Has pasado bien la pregunta incómoda Increíble Creando polémicas Claro que sí No me froto los pies Y no me lavo con jabón Ya está Lo he dicho Aquí estoy Ya está, salud Culpables Salud Por eso Oye, si tuvieses un bar ¿Qué nombre le pondrías? Barcelona Tía, es muy típico Seguro que hay muchos bares Que se llaman así Pero es que yo soy de Barcelona Tiene sentido Y yo amo mucho mi ciudad Lo abriría aquí Y le llamaría Barcelona Para sentirme más cerca de casa Y luego pondría también calzots Para comer ¿Sabes que nunca los he probado? No te puedo creer Y mira que me encanta Barcelona y eso No, no, no Tenemos que ir a hacer una calzotada ¿Qué estoy aprendiendo catalán? Jurao Pues lo próximo ¿Con tu serie? Calzots ¿En serio? Jurao también Me encanta Pues los calzots es lo siguiente Además lo que mola es ir a una masía Fuera de Barcelona Con una mesa enorme Con todo de colegas Y comer calzots ilimitados Porque yo me puedo comer 40 calzots Luego te tiras unos pedos Que te la marinera Pero bueno Está bien que me avises de todo Claro Si de repente me pillas todo Por sorpresa Digo ¿Qué me está ocurriendo? Exacto No, no, no Tienes que saberlo ¿Un bar de Madrid que te guste ir con tus colegas? Pues voy mucho a uno que se llama La Esperanza Que está entre el barrio de las Letras y Lavapiés Y es el bar de Yolanda Ramos Cada silla es diferente Cada mesa es distinta Y tiene muchísimo encanto ¿Tienes algún viaje que te gustaría hacer Que siempre planeas lo típico con colegas de cañas Y que todavía no has hecho? Pues tengo muchas ganas de ir a Bali Tengo ahí cuando tenga tiempo O si no por todo Latinoamérica Me encantaría cogerme la mochila Ya hice un viaje en Nicaragua sola 15 días Y me apetece como cogerme la mochila Y hacerme durante 5 o 6 meses lo que sea Sin viaje de vuelta Todo Latinoamérica ¿Te fuiste sola a Nicaragua? Sí, y fue muy guay Con 19 años Con 19 años Qué tiempos aquellos El año pasado Sí, hace un año pasado Me fui Qué guay Oye, es que lo que te estaba diciendo Tienes 21 años Y llevas toda la vida currando en esto De hecho te quería preguntar ¿Qué consejo le darías a esas personas Que se quieren dedicar a la interpretación? No sé si soy alguien para dar consejos Bueno, más que yo Bueno, no sé Que se forme O sea, que se interese Y nunca parar de hacer cosas Y rodearte de gente Que también esté motivada creativamente Y hacer proyectos Aunque, a ver La primera vez pues va a salir una mierda Pero igual la segunda vez Pues queda algo guay De puta madre Y ya la próxima pues guay Oye, y de todo lo que has hecho ¿De qué es lo que estás más orgullosa? Probablemente Benvinguts a la familia Pero es que he aprendido mucho de todo O sea, de cada proyecto Y han sido tan distintos Es guay Sí, a ver No siempre estás orgullosa de lo que haces Y a mí me pasa que soy muy crítica Y muchas veces me veo y digo Ay, voy a la madre ¿Qué me pones? ¿Pero te sigue pasando eso? Siempre Siempre O sea, yo me veo Yo sí Estoy viendo algo mío con alguien Estoy así en el sofá Escondida Con un cojín delante de la cara Porque no me quiero ver Pero al final Es como aprendes también Porque si no te ves ¿Cómo sabes si lo haces bien o mal? Pero bueno También ser un poco bueno contigo mismo Hombre, sí Decir en plan Ole yo Me llamas y te lo digo yo Muy bien Perfecto Y yo te llamo Muy valida Carolina, por favor Dime algo Dime qué te ha parecido Y yo con mi objetividad Muy bien Siempre Perfecto En plan abuela Pues ya te llamaré Para tomar más cañas Muy bien En todos los idiomas que me sé Y entonces empezamos a practicar el catalán Perfecto Y vamos a comer calzots Vale Si es que lo tenemos todo planeado Ay, qué bien Planazo, eh Oye, total Vámonos Oye, te voy a hacer un juego ¿Te parece? Me parece genial Genial Pues lo tenía preparado Si no sería un bajón De repente Es un ¿Qué prefieres? ¿Vale? ¿Qué prefieres? Viajar por todo el mundo Rodando películas Pero no volver a tu país O rodar solo películas españolas Sin poder salir de este país Vale, va Me voy a mojar Aquí Aquí Va Es bonito ¿Qué voy a decir? Luego te vas a ir a Rusia Y como aquí no voy a tener Y no voy a volver nunca más Me quedo en Rusia Ya está Y ya está Bueno, igual Rusia No, eso sí No, otro lugar Sí ¿Qué prefieres? Rodar una escena de beso Con el actor o actriz Que más te guste Pero no poder volver a dar un beso Nunca más O No volver a rodar una peli Pero poder estar a su vera Todos los días Tendría que ser un buen beso ¿No? Ahí potente Hombre, claro Ya La aprovecharía ¿Qué crees? Hombre, claro Si va a ser el último Pues va Bueno, iros cuando queráis Yo voy a hacer alguna movida Sí, que dejen la cámara grabando Y ya Cuando lo tengas de recuerdo Claro ¿Quién sería? A ver, me gustan mucho Timótez y Chalamet Es muy típico Es el de Call Me By Your Name Ah, me ha dicho Es muy típico Y me he quedado en plan Pues Ah, eso sí, eso chiquito Vale, vale ¿Qué prefieres? Sí ¿Que la crítica te machaque Y el público te adore O que el público te odie Y la crítica te considere un referente? Que el público me adore Y que la crítica me mate Oye, el público es lo primero Y al final son los que van al cine Los que pagan por la cultura Y los que consumen Así que ellos son los que mandan La más complicada De reflexionar muchísimo Vale ¿Qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes? Sí ¿O la cerveza de mediodía del domingo? La del domingo Porque, a ver Yo es que soy Me gusta descansar Entonces yo Si he estado trabajando A mí el viernes me voy a dormir Me pongo a ver una peli Y entonces ya He tenido dos días para descansar Y el domingo Tranquilamente Me voy a una terracita al sol Y me tomo una cerveza Y la puedo disfrutar más Y luego Lo que te he dicho Que se alargue Hasta la hora que Pues ya está Ya está Lo has superado El que prefieres Check Ahora falta que me digas Una pregunta incómoda Para la siguiente persona Que venga de invitada Vale A ver ¿Con quién te tomarías Una caña Y algo más? Mira que picantona ella Y algo más Que se imaginen lo que quiera Te imaginas Y algo más En plan aceituna Unos calzots Unos calzots Me tomaría unos calzots Tan tranquilamente Jo pues Perfecto ¿Qué hago así? De golpe Bueno si dejas un poquito No pasa nada Te lo puedes llevar Si quieres Que soy catalana Que no se deja nada Pues no pasa nada Tenemos aquí un rato largo Perfecto No pasa nada Continuamos Irse Tenemos que hablar de nuestras cosas Adiós Gracias Giorgina Muchas gracias por venir Muchas gracias a ti Te voy a acompañar a la puerta Vale Un placer Gracias Quedan pendientes Los calzots Venga Me acuerdo Vale Hoy nos hemos tomado una caña Con Giorgina Moroz Tiempo más que suficiente Para inspirarnos Y para hablar de calzots Y nos ha sabido A calzots Si queréis saber Lo que son los calzots Pues buscadlo en internet Yo que sé Y también veis el próximo vídeo Que para algo lo hacemos Venga eh Hasta luego Anoche escribí tu nombre En un corazón Anoche perdido Dentro de un playejón Y ya me dijo Que le pido perdón Llevaba conmigo Tu turno interior Dijiste que solo Quería descansar Dijiste que esto Es lo que iba a pasar La, 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 la Comiéndome el mundo Y ya se va a acabar Y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!